hola 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 que tal bueno mira vamos a ver el evento de halloween que nos incluyeron este día hoy miércoles 26 aquí en el juego que es la mansión empujada vale vamos a leer un poquito lo que está en las notas del parche para saber un poquito de cómo es el evento o cómo se puede hacer bien este link de las notas del parche lo voy a dejar en la descripción así que pueden ir a verlo directamente ya también entonces tenemos haunted manor volver a abrir las puertas para ti encuentra al npc pumpkin por arte la misión ubicada en plaza de la victoria y nos muestra cómo es cómo es el npc la tendita bueno tiene una tendita tiene una misión está todo excelente bueno los caramelos de calabaza intercambios con artículos increíbles el con me tenemos una cajita halloween ghost y se supone que es una lista donde te puede tocar algún fantasma de el evento anterior que estaba que bueno hice un director aquí en youtube también le mostré la mayor parte del evento de los fantasmas vale que se hacía en la mansión de carleón y pues bla 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 bien tenemos las piedritas 50 heroica y élite la de 30% que esto es para la armadura subirlo a más 25 bien se pueden ocupar desde más 20 en adelante tenemos la piedra de trascendencia legendaria piedra mítica exclusiva piedra de joyería mítica exclusiva cajitas de creación fendrix o sea la cajita de materiales de arbauras fendrix y tenemos aquí en un suming scroll que esto no lo conozco nada eso tampoco pero por lo que se ve son más caras para para el como outfit que se pueden conseguir por son bien baratas digamos son 20 caramelos no son caritas tenemos dos trajes y supongo que son por día todo por día no difícil que pongan algo permanente bien después de adquirir la misión diaria bueno misión diaria o sea podemos hacerla todos los días vamos a hablar con el npc nivel y obtienes dos pases de entrada como recompensa uy son dos pases o sea podemos hacer el calabozo dos veces según esto bien se encuentra en esta esquina de acá y está los efectos de la misión bien ser con una antorcha no tenga la torcha de paramos dije a su portada no sé ni tiene una torcha por 10 minutos ok la granada luz en el encuentro de cofre ok y luego matamos al tipo este con la granada supongo si la granada se tira buena suerte diviertas en riders que disfruten esta celebración ok exactamente el 1 de noviembre del 2022 el paquete de halloween estará disponible en ofertas diarias en su interior pues en su interior tiene un pase de entrada a haunter manor por 5 o sea 5 entras más resulta aquí para la próxima lista de oferta diarias ok vamos tenemos entonces una skin y 5 entradas para hacer la unión extra bueno está bien eso lo van a poner por dinero bueno dinero siempre dinero vamos a cambiar esto un poquito y ya estamos vamos a ver lo que es la misión no estamos aquí en plaza de la victoria en cruceja caen tenemos aquí el npc voy a comer esto para caminar y quiero caminar a ver dónde están las tetlas aquí hay que comer estos grandes tenemos aquí la tiendita que se masca de你 y frase en Halloween por tres días mira ahí está tiene tiempo tres días siete días 14 días y 30 días esto ya viene abierto entonces no se puede tipo farmear digamos a conseguir varios y ir abriéndolos cuando sean necesarios los trajes pues también son diarios experiencia familiar solamente no queda buena señor saco esto me diría exclusiva normal no es transferible en la cajita de creación frente a mí esto dice pero una invocación de al dios que es eso alguna p debería ser el gira fantasma está el accesorio humano empujada por una piedra de almacenar y 100% de recuperación de salud por 5 o sea una poción de estas de esta recuperación de vida manjar hakanas eso no tengo idea que es da 100 el un puede encontrar uno de los siguientes artículos bueno me sirve caja fortuna lingüetes rabini eso no me sirve para nada extractor más 5 monedas back main por 7 ultra seo paquete de 3000 ultra seo serían estos o no sirve extra ganado nuestra carnet automático de grado por 3000 montura de bebé campana verde cost de vista vale están las monturas bueno está bueno está bueno está bueno podría intentar conseguir de estos no están no 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 lo veo mal tipo puede salir algo bastante útil y pues el resto de cosas si está recién armado tu personaje recomiendo sacar las piedras estas de 50% imagina no las de 30 sirven mucho más las de 50 bien así que vamos a tomar la visión vamos a hablar con la visita no es el nombre ese mujer de la mansión vamos con esto rápido aquí está bien tenemos dos entradas tenemos dos misiones extras dice derrota cegador y te da una caja divertida y esto derrota la tormenta esta tormenta creo que nunca lo vimos en el año pasado a ver porque uno es ruido pero el cegador y este es tormenta no a ese es tormenta ok 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 entiendo bueno vamos a entrar tenemos un paseo antes de quiero guardar cosas un segundo un segundo y guardar cositas quebrar espacio este fuera no me sirve una de las cositas malas del juego es esto que se la guía todo cuando intenta hacer esto bueno tenemos las entradas aquí no quiero hacer más tiempo vamos a tirar todo por acá más listo ahí tenemos el espacio ya vamos haciendo falta listo perdemos mucho tiempo tenemos seis entradas diarias me sirve me sirve me sirve me sirve que si podemos conseguir más entradas restricción de nivel nivel 40 no hay tiempo de espera o sea podemos reingresar normalmente si una vez que salimos podemos volver a ingresar y límite de entrada 6 nivel recomendado 40 miembros recomendados 1 vale vamos vamos a ver la instancia oye 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 esto la miércoles esto que carajjar esta duro zombi nomon ¿Quién me va a dejar afuera? No juegas Ah ya Ah ya Aquí por lo menos tiene cinemática Está bueno Vale, tenemos velocidad de movimiento muy baja ¿Por qué? 3.75 ¿Tendría la velocidad de movimiento? Velocidad de movimiento 1% No es mejor que nada Cambiando ¿Por qué más de esto? No tengo, ¿no? A ver No me da Esto está un poco Esto está un poco Bueno 3.75 Si no me va No hace ningún campo el lado, ¿verdad? Creo que voy a cambiar Listo 3.75 No hace ningún campo Tenemos una entrada y se consigue Listo ¿Y la antorcia? ¡Ah! ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que más oscuro? ¿No ha pasado? ¿Qué es lo que más es lo que más oscuro? ¿No puede jugar aquí? No puede jugar aquí ¿No puede jugar aquí? ¿Qué es lo que más oscuro? Si esta canción fue consumida por la sombra, finalmente decidió salvar a Mivel entonces mate al Cegador en su única esperanza. Tome la antorcha y lo necesitará. Ok, voy a salvar la antorcha. Vamos a salvar la antorcha, vamos a entrar acá. Tiene 10 minutos, o sea, vamos a aguantar 10 minutos. A menos que nos den otra antorcha dentro. Lo que sí quiero ver es si hay alguna trampa ahí, falta un rayito, hay una caja allá, sin embargo. Ok, vengo para acá, mira. Tiene falta tiempo y corro demasiado lento, pero a ver esto es mejor. Antes de ver qué nos da. Otra antorcha, hierba gatuna. Uy, me sirve bastante. Y las granadas esas. Eh, se pone la granada aquí. Tenemos otra antorcha. Aquí no hay nada, ¿no? Para lootear. No se ve nada. Bueno, vamos. Vamos al otro lado. A ver si conseguimos algo por allá. Eh, tenemos una trampa ahí. Tenemos las trampas aquí. Sí. Cofrecito acá. Tenemos 10 minutos, sí. Exactamente. Uy, piedra de alma. No me sirve. Otra antorcha o 10 minutos. Estos. Eso es en el otro pueblo, sí. Tenemos otro cofre. Uy, no. No sé si erguen feos estos. Bueno, piedras sirven. Vamos a ver si encontramos el tormento por allá. Que debería ser un bicho bien grande. Bueno. ¿Qué hay? Eh, aquí hay un cofre. Uy, no. Se va a ver. No sé qué hay. Tengo que hacerlo ahora. Eh, 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 eh. Hay un cofrecito, supongo. Aunque me gustaría encontrar el tormento. Sacar las dos cajas. Ahí hay otra caja también. Te acerques. Todas esas vagatunas hoy me sirven. Me sirven. Aunque recuerdo que el gigantón ese... Uy, trampa. Eh, no parecía como... Es como así. ¿Por ahí? No, no sé qué hay. Uy, esto. ¿Esto qué es? Ah, la caramela ese. El elemento. No, uy, no. Hay una parte. Aquí no se ve nada. ¡Ah! No. No me jodas. Espérate, carajo. What the fuck? Trampa acá. Creo que no les puedo disparar al lado, ¿no? Eh... ¿Dónde salida? Acá. What? Acá no hay nada, ¿no? No hay nada. Trampa aquí. Me quedan cinco minutos aún. No seis. Eh... El gigantón. No lo encontré. Tormenta. Oh, viene por acá, crece. Ok. Eh... ¿Qué hay afuera? What the fuck? Ok, hay un gigantón ahí. Eh... Si mato a este gigantón... Supongo que terminar... Vamos ya, ¿no? Eh... Vamos a poner la caja que tengo. ¿Dónde vamos? Ese es el cegador, ¿no? A ver. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Qué lento ataque. Vamos al lado. Listo. Guay, qué lento el ataque. Hay tiempo para moverme así. Listo. Listo. No, el terror no. Ah... Dura un par de segundos, solamente. Mucho. Bueno, a ver si muere. Uno más. Dos más. Tiene mucho. Dos. Listo. Dos. Bueno, el torch se terminó, wey. Ahí está. Orbe de caja divertida. Me sirve, me sirve. Ah, qué perro. Uy. Nice. Nice. Esto sirve un montón. Ataque general. Tiempo de conjuro. Todos los atributos. Uy. Venga, sí. Quítese el guiado. Nice. Vamos a hacer esto todos los días, si se puede. Bueno, recomendación. No. Ay. Recomendación. Hagan esto por el Frank Perro. Es el ítem más importante. En este momento. Ojo, que si no les pegan los... O sea, si no los detectan los zombies, o no les van a pegar. Y pueden ir ahí tranquilamente. Sin necesidad de ir corriendo. Y los antorcios, pues ya no necesito. Eh... Qué más ocupo acá. Iría a ver... Me quedan tres minutos. Iría a ver si es que encuentro el tormenta. Aunque creo que haya chance de que no apareciera. Esto... Dura cinco minutos. ¿No? Bueno... Creo que... No. Uy. ¿Y ese? ¿Quién es ese? Uy. ¿Quién es ese? Uy. ¿Quién es el gigante este? Wtf. Wtf. Uy. No veo al otro. Gordito. ¿Dónde estás? Hay un zombie, ¿no? Sí. Ay, no. Vino por acá. Ah, pero puedo avanzar así. Uy, nice. Me sirvo. Avanza, señor. Déjeme pasar. ¿Qué pasó? No. Se me terminó el tiempo. Ah. No tengo más, ¿no? No, no tengo más. Sí, sí. Tengo más. ¿Qué hay aquí? No. Ah. Acá hay otro. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es eso. ¡Pinche rayito! Alúmbrame más, por favor. Nada, va a esperar tres minutos. Ok. No. ¡Ay! ¿Esto qué es acá? Uy, no. ¿Qué es acá? ¿Qué es esto? La cocina. Bueno, creo que no hay nada. El cegador. Por allá, derecho, ¿no? No, se termina el tiempo. Voy. Este, voy. Creo que llegué hasta aquí, ¿no? No sé, ¿no? Igual puede que sí pueda hacerlo. Ok, va a empezar en el rojo. Este está aquí. No. ¡Ay! Creo que me morí. Sí, sí, me morí. ¡Hala! Hoy no fue. Fue bonito mientras duró. Pero, wey. El tormento se supone que está, ¿para dónde? Para allá. Oye, para allá. Un rayito que lumbre. A ver. Para allá, pero si vengo de allá. WTF. ¿Qué carajos? Eh, ¿puedo tomar otra torcha? No creo, ¿no? No. No, no puedo tomar otra torcha. Bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Imaginada por los funky perros. Oye, ¿y esto? ¿Qué es esto? Ah, este es el skin. Me sirve, mira. Un skin de calabaza, siete días. Calabaza de invisibilidad. No, pues, está bueno. Está bueno, sirve. Sirve piritas heroicas. Franky perro. Pumping. Incluso. Está bueno, está bueno. Muy recomendable, la verdad. Así que, pues, si pueden venir y hacerlo. Está excelente. Así que, eso chicos. 21 minutos. Bueno. Sí, 22 minutos. Si algo. Casi no hablar. Dar poquita información. Pero, pues. Pueden seguir los pasos y les va a servir bastante. En general. Vamos a hacer esto dos veces. Así que tenemos dos oportunidades de hacer estas misiones. Y esto, pues, se puede hacer dos veces y es repetible. Easy. Easy, easy, easy. Vamos a sacar más cajitas. Ah, otra cosa. De esta caja es divertida. Te pueden dar los rangis. Bueno, son rangis. ¿Qué es un rangi? En general es un sello. Que yo tengo aquí. Tengo cuatro en mi larga. Que te da... Ignorar el límite. O sea, tu límite de estética base tiene un límite. Por ejemplo, si yo pongo aquí destreza. Mi límite es 1099. Con esto rompo el límite. Y puedo sumar la cantidad de límite de estados que me da acá. Por ejemplo, el 303, el primero. Se suman a cualquiera de estos. Y rompe el límite. O sea, puedo tener un poco más de estadísticas base. Gracias a esto. Además, me da atributos generales, ataque general y defensa general. Eso es bastante bueno. O sea, sirve un montón. Así que una de las recomendaciones. Vamos a hacer esto por el trajecito. Porque el trajecito no sé cuándo lo tuve, la verdad. El blanquiptorro. Los tokens son opcionales. Y la hierba gatuna. Que también sirve un montón. Vale. Serían unas recomendaciones que podría dar. Y sería. Voy a hacer mi segunda run de Cosmo. Mientras. Mientras. Ustedes. Hacen el evento. Nos vemos chicos. Se cuidan. Y suerte en todo. Vamos. 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 Vamos.